Más ocurrió algo en la mañana, acostumbrado a despertar con una nueva sinfonía que ya se está orquestando y con la cual casi todos los días el Señor me despierta y desperté muy temprano antes del alba como a las cinco de la mañana, estuve viendo algunos detalles vía WhatsApp y de pronto sentí cansancio alrededor de las siete y me dispuse a dormir un poco más, más de pronto desperté y dije Dios tengo que entrar en vivo y desorientado inclusive en la hora, pude darme cuenta después de aclarar las cosas que estaba confundido con la hora argentina, que ya era tarde, en fin, pero bueno, terminó aquello y estaba ya con toda la hora muy claramente determinada para saber que debía entrar a las diez de la mañana a la hora de Bolivia, once hora argentina y estaba atendiendo a otros asuntos también vía WhatsApp, un problema grave, más de pronto en mi interior empezó a sonar la antigua, inicialmente como que no le presté atención porque estaba más sumergido en el problema pero de pronto me detengo en el tiempo y por supuesto a escuchar la letra y digo ¿qué es? y ahí es donde me doy cuenta y digo gracias Señor, sí, esto ni siquiera lo tenía en la mente ni en mi corazón, pude salir del asombro y dije Señor, amén, lo voy a hacer y de tal forma que por supuesto este viernes 13 de mayo hay un evento hermoso que ha de darse en cada auditorio Cristo viene, en conmemoración del inicio del florecimiento de la higuera 68 años de casi 68 años de calendario gregoriano de uso internacional en el cual estamos habituados a caminar en nuestra vida terrena para que así todos los que tienen el testimonio de Jesús que es el espíritu de la profecía tengan presente lo que significa en la línea del tiempo un punto de inicio de un cronometraje hermoso que nos permite retroceder en la historia con eventos claros y contundentes con día, mes, año, horas, minutos y segundos y por supuesto también para lo que viene y lo que está por venir y esto me causó verdadero asombro y sorpresa y considero que también para aquellos que están en el espíritu juntamente conmigo han de poder entender esto han de poder comprender la intención, la voluntad, el propósito de nuestro Dios y que debemos estar atentos de tal manera que al atardecer ya del 13 de mayo de este año este viernes sabiendo que al atardecer conforme a la usanza bíblica empieza un nuevo día y que ya podría ya se considera 14 de mayo en Israel que también asume como el resto de las naciones el calendario gregoriano de uso internacional aparte de su calendario para sus propias festividades que es un calendario lunisolar que ya se dio en el tiempo que fueron llevados cautivos a Babilonia que es diferente a la forma de medir el tiempo que el Señor tiene en la Biblia con años específicos exactos de 360 días años de 12 meses meses de 30 días y que por supuesto obteniendo este conocimiento se puede extrapolar no solamente al calendario gregoriano de uso internacional sino también a este calendario lunisolar que utiliza el pueblo judío hasta hoy y que proviene desde Babilonia más lo que todos ustedes deben saber es que hay una reunión un culto importante en la presencia de nuestro Dios los que tienen el testimonio de Jesús entenderán lo que es esto y por ello todos deben asistir todas las familias de la obra asistir a sus respectivos auditorios y aquellos que tienen siempre algún problema de enfermedad o de ya avanzada edad poder estar en comunión también con el resto a través de la web en el nombre de Jesús de Nazaret comparto esto y verdad digo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu de Dios que así ocurrió y les comparto tal cual las cosas no solamente para manifestar mi asombro mi sorpresa sino también para que todos ustedes puedan sorprenderse y asombrarse juntamente conmigo por el Espíritu de Dios entendiendo esta realidad y verdad que tenemos un Dios asombroso un Dios sorprendente gracias